...que tienen residencia allí o que quieren viajar allí, pero no quiero dejar de denunciar que Sánchez ha dejado pasar la mejor oportunidad que ha tenido España desde el Tratado de Utrecht en 1713 para exigir que el Reino Unido cumpla con la legalidad. Era nuestra mejor oportunidad en 300 años para ver qué pasaba con Gibraltar. En los gobiernos anteriores lo habían estado negociando y Sánchez dejó caer sorprendentemente esa reclamación de cosoberanía sobre el Peñón que ahora nos sitúa en la situación en la que estábamos y habiendo perdido la gran oportunidad, yo creo que aquí el Partido Socialista ha incurrido en una responsabilidad que quizá ahora no vemos pero que va a ser histórica, porque no creo que vayamos a tener en mucho tiempo otra oportunidad como la que hemos tenido. España ha tenido la mala suerte de que la oportunidad que era el Brexit para reclamar la cosoberanía sobre Gibraltar ha coincidido con un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Pero yo sí quería hacer un llamamiento a la tranquilidad porque hay mucha gente nerviosa, estudiantes que están allí en Inglaterra, gente que trabaja, gente que vive allí. Bueno, pues hay que tranquilizarles, hay un año de transición, todos los españoles que son residentes en Reino Unido y que llevan más de cinco años viviendo allí, se les va a conceder el estatus de asentamiento permanente, no van a tener ningún problema, los que llevan menos de cinco años van a recibir un estatus de residencia semipermanente y cuando cumplan los cinco años se les va a entregar el permanente y lo único que sí, por favor, se tienen que inscribir en el sistema de registro antes de junio de 2021. Ya hay 170.000 españoles que se han inscrito, pero es muy importante recordarles esta inscripción. Otra cuestión, los estudiantes Erasmus, ¿qué pasa con los estudiantes de Erasmus? Hasta el 31 de diciembre el reino...